¿De qué se trata? Es de, dice, mi primo es mi papá. Ah, ¿es porque es su primo que le cuida? Sí, simplemente, o sea, trata de un niño que cambió prácticamente la posición de su papá, ¿no? Su papá se volvió pequeño, su papá mucho le llamaba la atención, le decía, pero es que tú no me entiendes, yo soy un niño. Y me pidió un deseo y su papá se volvió pequeño. Y vivió su mundo de niño, para entender mejor a su hijo. Y se dio cuenta que no había sido tan así como él, tanto le quería meter disciplina a su hijo, ¿no? La vida del niño, o sea, su mundo del niño es muy distinta de cómo vemos nosotros, los mayores. Y me trajo a su mundo de Juan de Castilla y demás. Ay, qué lindo. Sí. Y me trajo a su hijo. Gracias.